Hermano Rona, escúcheme, estoy feliz de estar con ustedes. Hermano Rona, estoy feliz de estar cerca de ustedes. He dejado mi lecho de dolor porque estoy pasando un poquito, un poquito mal algunas cosas. Pero Jesús me saldrá adelante para cumplir con defender a mi patria. Lo primero, trabajo para los peruanos, 80% empresa nacional e internacional, 80% material humano peruano. Segundo, castración química para los violadores de niños, castración química para esos irrecuperables, malnacidos, que nunca dejan de delinquir. Tercero, esto es para mis hermanos por los cuales hemos luchado por la igualdad. La unión notarial para mis hermanos de la comunidad LGTB. Unión notarial para que puedan ser felices, no ser discriminados. Y seguir como todo ser humano merece, ser iguales todos, ser felices todos, ser curados todos. Y le pido al señor Merino que adelante las elecciones, que adelante las elecciones. Al Perú no quiero más que a nadie, más que a mi marido, solamente quiero al Perú y a mis hijos, a mi Runa. Siro Gálvez me ha conquistado con su bondad, con su realidad, con su pensar en los verdaderos peruanos que sufren. En los verdaderos peruanos que por toda la vida han sido robados y pisoteados. Que eso va a cambiar, ¿verdad hermano? Que cambie el Perú. Somos el cambio. Con el pardo es rudo. ¡Bravo!